Primero, agarra dos sartenes. Segundo, poner hamburguesa en una sartenes y agua en el otro. Luego, comienzo el marrón, la hamburguesa, y luego comienzo javier, la agua. Cuando esa es listo, luego añadir la pasta de salsa y la hamburguesa. Poner una tapa en la hamburguesa. Cuando la agua es lista, luego poner los fideos. Mezclar la hamburguesa y los fideos. Cuando la hamburguesa y los fideos eres listo, poner los fideos en el plato con la hamburguesa. Entonces, disfrutas.